¿Cómo se hace el tema? Es un tema interesante porque nosotros al ser enfermeros estamos constantemente en contacto con estos temas. Entonces al debatir con otros compañeros que son de otras comisiones, que trabajan en otros hospitales, te interesa el tema, te das cuenta que la actualidad es como estamos nosotros, como enfermeros. Y muy enriquecedor, me gustó porque estamos entre todos poniéndonos de acuerdo de todo el cambio que necesita la enfermería para hablar de calidad y sobre todo dirigido hacia el paciente. Obviamente temas de enfermería con respecto a la gestión, lo que es el liderazgo, el progreso de enfermería en sí, así que estuvo muy interesante. A la enfermería le falta mucho que es sobre la investigación y cómo tenemos que hacer para progresar y tener un mejor futuro. Está bueno porque tenemos diferentes puntos de vista con nuestros compañeros y planteamos quizás un conocimiento que uno tenía de un punto de vista y de otro punto de vista. Hubieron otros casos que discernimos con el tema de la tecnología y las incorporaciones dentro del personal, que estamos a favor y ciertos puntos también en contra, pero la verdad es que estuvo bastante muy bueno. Eso por un lado, por otro lado la reciente profesionalización. Estoy un poco nervioso. Bueno, después pasamos al tema de la formación permanente. Pusimos que es indispensable contar con programas de formación... Si me lo tenés un poco más cerrado. Gracias. Tenés 20 amonestaciones, ya te aviso. La próxima traigo una silla. ¿Y cómo ha ido hasta ahora el encuentro en la ciudad universitaria? Hasta ahora ha ido muy bien. Hay estudiantes de muchas universidades, pero de la mayor cantidad de estudiantes que hemos venido desde el exterior, sin contar obviamente los que están de la Universidad propia de Córdoba, somos de la FAPE. ¿Desde el exterior o no? Desde otra provincia. Corta, corta. 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 Corta, corta.